Para quedarse con todos. Señores, vamos a hablar con Darío Zeta y para eso entramos en la grieta, en la grieta de Sudamérica. Yo no voy a ir a un acto de ustedes, mafiosos, negros, borrachos, a provocarlos porque me elinchan. ¿Negros, borrachos, dijo? Sí, negros, borrachos, delincuentes. Flaco, clientelismo político. Se compraron a todos los piqueteros y aparece gente que es del conurbano, que son hijos de extranjeros. Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital. Yo he tocado lo que es un pobre. Mi bucama recibió un lote a cambio del voto. Toda la indiada que le ponen guita en el botillo para ir a la plaza. Toda la indiada que va. ¿Indiada? Sí, la indiada. Sí, la indiada. Porque la mitad de los unos son de Bolivia. ¿Y ustedes qué dicen de los collas? Bueno, el colla se caracteriza por sucio. Entonces esa es la pelea, digamos. Entonces es un mal sucio. Muy triste porque nos estamos agarrando ríos. Ricos contra pobres. Racial, digamos. ¡Vamos! ¡Que no me hagan, ¡haz! ¡Oye, mierda! ¿Por qué? ¡Oye, mierda! ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo lo queremos para este querido? Nos rayamos aquí a Santa Cruz la Vida. ¡No! ¡Oye, mierda! ¿Cómo nos va a gobernar un millón de nosotros? Chile nos aburrimos, nos aburrimos del robo empresarial, de los sueldos miserables, de las jubilaciones de la gente de tercera edad. Todo es pésimo que en Chile nos aburrimos. Estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice. Y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. El pueblo se dio las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza. Chile es el sexto país con más millonarios del planeta. En ningún país europeo, excepto Francia y Alemania, hay tantos ricos como acá. Yo veo un miró ahí, ¿dónde están? Por la uno de los clóset, está por ahí. Pero un miró original en el clóset, no. La riqueza está concentrada incluso en el 0,1% de la población, que son los multimillonarios. Mira esta piscina dentro del departamento, lo máximo. En un minuto vamos en un auto que vale 130 millones de pesos. Solo los que tienen plata llegan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo. Un saludo a Darío Zeta y a todos nuestros periodistas para hacerle preguntas. ¿Cómo anda Darío? ¿Cómo se va? Buenas noches. Tremendo lo que vamos a ver, ¿no? Sí. Qué tristeza, ¿no? Hay como toda una concepción del ser humano que se rige en la defensa de los privilegios de algunos y que directamente generan una negación del otro, ¿no? Hay una historia de la grieta que excede a la Argentina y que tiene que ver con esta situación. Con una situación donde algunos se creen aristocráticamente dueños de ciertos privilegios y viven esos privilegios a partir de la denostación del otro. Ese otro que siempre está ligado a una situación de debilidad, tanto étnica, como social, como cultural. O sea, siempre el mundo dividido entre los que menos tienen o los que tienen menos acceso al poder y los que más sostentan ese poder, que hacen de ese poder una forma de defensa de lo propio y negación del otro. Yo creo que hay un punto donde la política se divide ahí en dos grandes modelos, ¿no? El modelo que niega al otro y entonces fomenta la defensa de lo individual, la defensa de lo propio en un sentido, digamos, individual siempre, ¿no? Un individualismo que a veces también se puede volver colectivismo. Quiero decir, y no quiero complejizar al pedo, pero digo... Claro, no, no, pero está bien, está bueno. Claro, digo, el gran ausente de la política moderna es el otro. Y lo opuesto al individualismo no es el colectivismo. A veces el colectivismo es como un individuo grande. A veces los grandes nacionalismos son tan xenófobos o tan negadores del otro como un individuo. Es un individualismo amplio, así como gigante. El otro es otra cosa, el otro es el que queda afuera. Y queda afuera tanto del mercado como queda también afuera de los patrioterismos ultranacionalistas que denostan y destruyen al extranjero. Como vimos recién, muchos de estos casos que estuvimos viendo y que hoy vivimos en Latinoamérica, digamos, se hace o se niega al otro un nombre de la patria, ¿no? Digo, Alcoya, de algún modo, se lo destierra de su potencial identidad boliviana, ¿no? Porque hay una parte que se cree la manifestación más auténtica de lo que es esa nación. Vos decías, me engancho justo de lo final que estabas hablando, vos decías que es un modelo político. ¿Es un modelo económico que genera un modelo político que está en contradicción? ¿O es un modelo político que genera un modelo económico? No, creo que es un modelo económico político, yendo a esa caracterización. Arranca la distribución, arranca la distribución de las cosas. Arranca, obviamente, digo económico político en el sentido de que claramente la política viene siempre, en algún sentido, a legitimar cierta desigualdad de poder o privilegio de poder que se juega en primer lugar en la distribución de la economía. En eso me parece que después de Marx no visualizar qué es la distribución económica, la que determina los lugares del poder, es como mínimo ingenuo, ¿no? Ahora, la política después, evidentemente, se establece como para legitimar y justificar esa desigualdad. Por eso, de algún modo, pueden haber muchos cambios en la política, pero en el fondo, si se sostiene la desigualdad social, los cambios no van a fondo, no terminan resultando transformadores ni emancipatorios. Cuando Marx, Marx eso lo ve muy claramente, cuando cuestiona, digo, mirá qué actualidad la de Marx, 200 años después, o un poco menos, la actualidad de Marx cuando cuestiona las democracias liberales como democracias formales. Hoy diríamos, todos votamos, vota el varón, vota la mujer, y sin embargo, el patriarcalismo continúa. Vota el rico y vota el pobre, y sin embargo, la desigualdad social estructura una sociedad de clases. Ahora, sin embargo, ese voto, que uno lo puede cuestionar desde un punto de vista más marxista o materialista, digo, hoy en la Argentina, sin embargo, ese voto cambió un gobierno, y establece la presencia de un gobierno nuevo con un modelo distinto. Yo me colgué, Tomás, cuando preguntabas, me diste justo donde más me interesa a mí, que es cuando preguntabas, ¿Cristina es de izquierda? ¿Alberto es de izquierda? Es una gran pregunta si el peronismo es de izquierda. Si el peronismo puede ser... ¿Y vos qué pensás? Yo pienso que el peronismo es transideológico. ¿Qué hay? Sectores de izquierda, sectores de derecha, sectores laicos, sectores religiosos, sectores abortistas, sectores antiabortistas. ¿Y Cristina de qué sectores? Yo creo que esa ubicación ahí, digo, tiene mucho que ver con los tiempos históricos. Que por algo el peronismo fue menemismo, y todos los dirigentes, la gran mayoría de los dirigentes peronistas apoyaron el modelo menemista. Muchos de los que hoy apoyan el modelo, digamos, albertista o el kirchnerismo. Digo, también hay como un movimiento ahí en posiciones, pero evidentemente el kirchnerismo, como lo llama Foster la anomalía kirchnerista, lo que retrotrajo e introdujo a nuestro país fue un modelo, como mínimo, de centro izquierda. Digo, vos tenés elementos que muestran que el peronismo, digamos, de Alberto y de Cristina tiene cierta tendencia más de izquierda que de derecha. Depende también cómo definas las dos posturas. Claro, claro, claro. Pero ponele, fuerte presencia del Estado, la política dirigiendo la economía, el otro como prioridad. Lo de Alberto fue una definición, para mí fue la más importante de todas. O sea, todo va a estar alrededor de una prioridad absoluta, que es lo que hablábamos antes. El lugar del otro como el gran excluido de nuestro país, y la necesidad de poner el Estado y el mercado, sus fuerzas al servicio del otro. Eso es algo que la derecha, evidentemente, digamos, no puede sostener. Te voy a mostrar una cosa increíble, ya le doy pie a Gaby, pero es una cosa increíble que pasó en Córdoba. No vas a poder creer lo que vas a ver ahora. El presidente de la Asociación de Metalúrgicos Industriales de Córdoba, de la Asociación, o sea, de los metalúrgicos, a los que le fue pésimo, muy mal. Mirá el tuit que mandaba. Sin dudas, Robert Maggi se llama, ¿no? Sin dudas que nuestro país hoy está de luto. Ayer fue, ¿no? Bueno, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, ¿cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina? Dame la otra parte. En la otra parte, el presidente de Industriales Metalúrgicos de Córdoba dice, justo hoy, a la enferma tilinga de la hija, le dieron el alta de médica en Cuba. Qué casualidad. Esto lo dice el representante de los Industriales Metalúrgicos de la provincia de Córdoba. Yo conozco mucha gente mala, conozco mucha gente buena. Hay gente de izquierda buena y mala, hay gente de derecha buena y mala. Ser una porquería de persona es transideológico también. Digo, en las maneras también de referirse y de valorar. Este no es un individuo aislado, es el presidente de la Asociación de Metalúrgicos. O sea, este es lo que hablaba vos recién. No, no, te entiendo. El individuo colectivo, digamos. No me cabe duda, pero no deja de ser eso. El odio garpa, Tomás. El odio garpa. El amor no tanto, ¿eh? El odio garpa, suma. Sobre todo si estás perdiendo. Digo, a Macri le recontra garpó. Cuanto más potenció su odio, sobre todo a Cristina y al peronismo, más subió en porcentaje. Digo, la pregunta es, ¿cómo construís un país cuando está dividido virtualmente en dos? El país está dividido en dos. Estuvo dividido en dos en el 2015. Fijate el resultado de las elecciones. Y vuelve a estar dividido en dos ahora. Digo, no entremos en la boludez de que un 40% no es la mitad. Porque, digamos, estamos hablando de un país dividido en dos. Y tenés que construir un país con el otro. El otro es el que no piensa como vos. El otro es el que te molesta. El otro dice barbaridades. Pero tenés que construir el país con el otro. Como tenés que construir el, no sé, en tu casa, tenés que construir tu vida matrimonial con tu pareja, y por ahí la mitad de las cosas que vos pensás para tu pareja son recontrapelotudeces. Pero tenés que construir igual. Pero no podés construir con alguien que odia, digamos. O no podés construir desde el odio. Y la política se construye desde el odio. Pero tenés que, no podés, pero tenés que, porque si no, digamos, ¿en qué incurrís? En un sistema antidemocrático donde directamente terminás ninguneando al otro. El tema es cómo relacionarte con un otro cuando ese otro está en tus antípodas y genera este tipo de situaciones. Y lo dejo como pregunta. Es el gran dilema de la democracia. Es evidente que hay que poder llegar a un procedimentalismo en el cual haya reglas claras, que cada uno haga de su culo un pito, pero que se respeten las normas básicas de la convivencia democrática. Digo, el único que queda afuera y el que no puede tener lugar es el autoritario. El que de algún modo sostiene, no sé, la necesidad de un golpe de Estado. Ahora, en la medida en que se respeten las reglas de la democracia, que también es toda una situación ambigua, porque se respetan formalmente las reglas de la democracia, pero te intervienen y te operan en la justicia. Pero mientras eso se pueda sostener, me parece que es el gran desafío. Y creo que Alberto Fernández, en su discurso, fue por ese lado. Bien. Me meto acá para que Gaby me haga un análisis. Vamos a ver las caras. Gaby estuvo hablando con... Estuvo en el Congreso, estuvo elaborando ahí, y nos va a contar qué fue lo que pasó en este lugar. Y por qué se dio esta imagen. Gaby, dale vos. Bueno, ayer, durante la jura del presidente Alberto Fernández, lo que vimos fue una diferencia marcada en el trato que le dieron el presidente Alberto Fernández al presidente saliente Mauricio Macri, ahora expresidente, y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a Mauricio Macri. Y también una diferencia con lo que fue Gabriela Michetti, ¿no? Con el trato con Gabriela Michetti. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí vemos que Cristina directamente no lo mira a la cara a Mauricio Macri. Y yo después de la ceremonia pregunté, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaba? Y me dijeron, bueno, lo que pasa es que Cristina está muy dolida por la situación que padece principalmente su hija Florencia, que está bajo tratamiento médico en Cuba. Y ella cree que el gran responsable de esa situación que padece su hija Florencia es el expresidente Mauricio Macri. Piensa que parte del daño que se le produjo a Florencia tiene que ver con las políticas que impulsó Mauricio Macri, la persecución que hubo contra Cristina Kirchner y contra su familia. Y te digo más, hoy a la tarde Cristina Kirchner estuvo en la asunción de Mayra Mendoza como intendenta de Quilmes, volvió a hablar del tema, volvió a hablar de Florencia, de su hija, pero también mencionó a su madre que falleció hace poco, Ofelia, que también había sido denunciada en el año 2016 por Elisa Carrió. Y ella dijo, Cristina dijo, mi madre sufrió mucho por esa causa, por esa denuncia que hoy fue desestimada por inexistencia de delito. Entonces, un poco lo que pasó ayer fue eso. Me decían, es un poco la descarga de algo personal de Cristina con Mauricio Macri y la diferencia que quedó marcada respecto de Gabriela Michetti. ¿Por qué? Porque con Gabriela Michetti tiene una relación personal muy cordial que incluso me contaban que en la reunión que tuvieron en la transición, cuando se reunieron antes de que Cristina se hiciera cargo del Senado, Gabriela Michetti en una reunión privada le preguntó por la salud de Florencia Kirchner. Bueno, la respuesta de Cristina quedó absolutamente bajo reserva de Gabriela Michetti, pero digo, hubo una empatía en esa cuestión personal que por supuesto afecta muchísimo a Cristina, que la vemos que cada vez que menciona públicamente a su hija se quiebra al hablar y eso pasó nuevamente esta tarde y eso tiene mucho que ver con lo que pasó ayer en el Congreso. Bien, bien. Buen análisis. Tengo un minutito para despedirte. Gracias por venir en serio, Darío. ¿Ya me echás? Estamos complicados porque estamos en el anteúltimo programa. Tiene que hablar el señor Lecher, el señor Sáquez, el señor Pablo Cano. Pero mirá todo lo que me traje anotado. ¿Cuánto tengo? Mucho. ¿30 segundos? ¿30 segundos? Vale, dale, metelo. Escuchame, una boludez. Sin embargo, le dio la mano. Sí. O sea, habrá puesto la cara que puso, pero podría no haberle dado la mano. ¿Existía la posibilidad? Yo creo que sí. Podría haberle sacado directamente en un gesto y sin embargo le dio la mano. Para mí, al revés, trato de ser optimista. Como que le dio la mano, dice, no jodamos, digo, con todo lo que pasó, le dio la mano. ¿Qué querés? Que aparte lo abrace y le ponga cara de feliz cumpleaños, como que no da... Que le evitó el contacto visual, ¿no? Le evitó, tal cual, y le puso su cara, pero la mano se la dio. Una cosa, dos modelos. La novedad, la presencia de Alberto Fernández, otro modelo al interior del peronismo de la política. Si Cristina representa el modelo más personalista y más así, si querés, talibán en el buen sentido, Alberto viene a representar lo que en griego se dice la frónesis, la sabiduría práctica, el tipo que negocia, el tipo que habla, que concilia. Me parece que le viene bárbaro estos cuatro años un peronismo con esas dos variables. Y que vaya viendo cuál de las dos variables se juega. De hecho, en el Congreso jugó más la variable negociadora y en el acto, después en la plaza, jugó más la otra variable. El peronismo es ambas cosas, el peronismo siempre es muchas cosas. Por eso es el hecho maldito del país burgués. Gracias, viejo. Muchas gracias en serio, Darío. Después vamos a hablar por el 2020, ¿le parece? Sí, cómo no. Gracias por venir en serio. Un placer. Muchas gracias.